Mis amigos, bienvenidos. Esto es El Repaso. Este es nuestro programa institucional en el que volvemos al texto del Evangelio del domingo pasado. Bueno, no a todo el Evangelio, sino a unas palabras, un versículo, una parte de un versículo. Hoy, por ejemplo, vamos a irnos al capítulo cuarto de San Mateo, en el versículo diez. Es una de las respuestas que Jesucristo, nuestro Señor, en el desierto, le da al enemigo, el enemigo malo, el tentador, como lo llama el texto de Mateo. Es una palabra de Cristo que recuerda el mandamiento fundamental, ahí te voy dando pistas. Una palabra de Cristo que es defensa efectiva contra el enemigo, como vemos en el texto de las tentaciones, y que por consiguiente tiene que estar entronizada, por así decirlo, en lo profundo de nuestro ser. Así que vamos para allá, pero antes hacemos una pequeña oración, pidiendo al Señor, rogando al mismo Cristo, que sea Él el que reine en nosotros y el que traiga el reinado de Dios a nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Vamos entonces, mis amigos, a ese texto. Es Mateo capítulo 4, versículo 10. Y tenemos una sencilla melodía para acompañar el texto original, el texto griego. ¡Gracias! auto monolatreu seis latreu seis auto latreu seis pyrion tonfeon supros kineses cae auto monolatreu seis latreu seis auto latreu seis ese es el texto y esa es la sencilla melodía fíjate cuántas veces repetimos la palabra latreu seis que es como un imperativo de segunda persona pero vamos primero antes de hablar del significado vamos primero a esta transliteración kyrion tonfeon supros kineses cae auto monolatreu seis kyrion ¿te acuerdas kyrion eleison? kyrion tonfeon supros kineses cae auto monolatreu seis latreu seis auto latreu seis kyrion tonfeon supros kineses kai auto monolatreu seis latreu seis auto latreu seis kyrion tonfeon yo creo que kyrion te suena kyrion te tiene que sonar también kyrion el señor tonfeon su tu dios pero está en acusativo al señor tu dios al señor tu dios proskineses adorarás al señor tu dios adorarás kya auto monolatreu seis y a él solo darás culto a él solo servirás trehuo significa originalmente servir pero adquirió una connotación especialmente religiosa en el nuevo testamento de manera que latreu seis quiere decir darás culto, a él solo lo adorarás, a él solo lo servirás, pero con ese servicio que solo Dios merece. Servirás, a él servirás. A ver, una última vez. A ver, una última vez. Que Dios te bendiga. Ese es nuestro repaso. Fíjate qué hermoso volver a la Palabra de Dios y grabarla cada vez más profundamente en nuestro corazón. Hasta otra próxima ocasión. Soy Fray Nelson Medina.